Viene a buscar la pelota Germignani, Germignani la tiene, va Germignani, Germignani con el centro, la metió para Carignano, Comas, gol, gol, Comas, gol, Lautaro Comas, Lautaro Comas entró para juntar un rebote que quedó en el área, apareció el juvenil Comas para sacar un remate soberbio, fortísimo, para abrir el marcador a los 11 minutos Comitas pone Patronato 1, Crucero del Norte 0